Las bancadas del Congreso de Guatemala analizan una ley temporal para la adquisición extraordinaria de medicamentos, bienes, suministros, material quirúrgico y servicios destinados a la atención de pacientes con COVID-19. La propuesta de ley contempla la compra expedita de medicamentos, contratación de personal y rendición de cuentas. Hay un proyecto de ley base que ha sido la conciliación de tres iniciativas, sin embargo cada bloque querrá poner y aportar sus observaciones. Esta iniciativa legislativa surgió días después de que el Congreso rechazara por segunda ocasión el estado de calamidad propuesto por el presidente Alejandro Llamatey. Sin embargo, el mandatario guatemalteco asegura que la propuesta de ley no frenará los contagios. Las restricciones obviamente es la única manera de parar. Nos pueden liberar la ley de compras y contrataciones, sí, que buenísimo, para poder tener más productos, pero con eso no evitamos los contagios. Por otra parte, la crisis sanitaria en Guatemala continúa. Socorristas aseguran que no se dan abasto para atender a pacientes que necesitan atención hospitalaria. Los contagiados suelen esperar hasta cinco horas en una ambulancia antes de ser recibidos en un centro asistencial. Tocando puerta en puerta, hospital en hospital, viendo los familiares de estos pacientes, viendo en dónde sí les dan recibimiento. Este viernes se discutirá en el Congreso si la iniciativa de ley se aprueba como urgencia nacional. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.